Hace dos meses Multicanal presentó el caso de Gabriel, un menor de dos años de edad que por un quebranto en su salud requería de un tratamiento cuyo costo era un verdadero desafío para sus padres que son de escasos recursos económicos. Este miércoles Graciela Yaguana, madre del menor, expresó su gratitud a quienes hicieron posible la recuperación del niño que hoy ha logrado una mejoría importante. Para que mi hijito se recupere más, como me lo verán, él ahorita toca la vez pasada, pero no se movía, cuando vinieron a ver la entrevista no tenía pelito, ni hablaba, pero ahorita, ahorita hay que estarlo cogiendo, corre, pide, quiere comer, y también les agradezco otra vez más a la gente que me colaboró, porque sinceramente si no hubiese sido su ayuda, hubiese sido la vida de mi hijito, no se hubiese recuperado como me lo ven hasta este día. Señora Graciela, ¿cómo pueden ser las personas para colaborar con esta noble causa? Como yo les digo, yo también sufrí de la casa que se cayó, se me cayó todo, pero eso no importa, yo me las he ingeniado, yo ya hice mi lavandería con palitos, yo ya todo. Lo que necesito es que me ayuden para mi hijito culminar el tratamiento, que solo falta, sería un mes y medio casi, nada más, y les agradezco de todo, corazón usted joven, que Dios me lo bendiga, porque viene aquí, yo sé que tiene otras cosas, y viene aquí a entrevistarme, a hacer la petición para la gente que quiera ayudarme conmigo, y les agradezco de todo, corazón, que Dios me lo bendiga siempre. La madre pide a las personas de buen corazón, le ayuden al menor a concluir su tratamiento, donando algunos suplementos multivitamínicos. Este ayer lo acabé de abrir, como lo verán, ayer, este ya tiene poquito, este ya, solo tiene unas dos vecescitas, y este también tiene poco. Igual son multivitamínicos. Sí, y dando gracias a este tratamiento, como me lo verán, amiguitos, ay, está muy bien, dijo la doctora que está muy bien, Gracias. 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 Gracias.